El presidente de Cante B, Mayor General Jesús Aldana, inspeccionó la central telefónica Fajardo, ubicada en Montalbán, en Caracas, a fin de constatar los avances en las labores de modernización que permitirán brindar servicio a Baúltra a los habitantes del sector Santa Ana, en Carapita, Parroquia Antímano. Cabe destacar que este despliegue técnico de modernización de cobre a fibra óptica que se ejecuta en la central Fajardo, tiene como meta conectar a más de 600 familias de la calle Santa Ana con internet de altas velocidades.